Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a este encuentro organizado por AMBE, Abastecimiento y Suministro en el sector de la bicicleta, situación actual, previsiones y soluciones. Como todos sabéis, y ya hemos comentado en anteriores encuentros, vivimos una situación nunca vivida en la que la demanda de bicicletas y equipamientos supera por primera vez en la historia la oferta del mercado. Esta situación ha generado nuevos retos que afrontar y solucionar, y uno de los principales que afecta a nuestro sector en estos momentos es el del abastecimiento y suministro de material. Las empresas de distribución, las marcas, nos hemos encontrado con una situación muy complicada y compleja en origen, desde Asia, desde Estados Unidos y de otros puntos, donde surgieron enormes problemas para poder embarcar el material por falta de espacio en los barcos y equipamiento, me refiero a los contenedores, para poder cargar. Esto, lógicamente, ha afectado al mercado en cuanto a la recepción de mercancía, así como a los costes de dicho transporte, que ha llegado a multiplicarse hasta un 500% más desde origen. Estos problemas logísticos, unidos a la capacidad productiva en las fábricas, las cuales no pueden incrementar su producción de un día para otro, afectan tanto a las empresas como a nuestro canal de distribución, las tiendas, como a los consumidores finales, al tener que esperar más tiempo para recibir sus pedidos. Y después de unos meses donde la situación era muy compleja, parece que la situación ahora va normalizándose poco a poco, disminuyendo esos problemas de carga. Pero bueno, siempre surgen los enanos que crecen y ahora tenemos en el canal de Suez un buen atasco que comentaremos luego. Un tema ligado a esta situación es la frustración de muchos usuarios al tener que esperar. Decía que uno de los problemas es frustración, frustración de usuarios que ahora tienen que esperar y tienen que esperar a que lleguen las bicicletas. Y esto es algo que tampoco había pasado en el pasado. Pero si pensáis en otras industrias, como puede ser la del automóvil, pues hay gente que compra un coche y tiene que esperar muchos meses hasta recibir ese coche. Pero nuestro sector era algo desconocido y salvo en momentos muy puntuales con productos específicos, pues no había problema para poder comprar una bicicleta de las características que uno quería. En los últimos meses he oído un montón de veces, en numerosas ocasiones, la palabra desabastecimiento. Y sobre ese tema, sí, es cierto que la industria tiene que reajustarse y redimensionar la capacidad productiva y en esos procesos estamos todos. Las marcas en la fabricación, las tiendas en las compras, pero también es cierto que hemos entregado más bicicletas que nunca y abastecido el mercado como jamás lo habíamos hecho en el pasado. Y lógicamente, pues nos encantaría el poder abastecer conforme a la demanda actual, pero esto desafortunadamente ha sido imposible poder realizarlo en un corto plazo, pero todas las marcas que sepáis estamos trabajando para ello y esperamos que en no un largo plazo, pues tengamos el mercado conforme a la demanda. Pero ya os digo, no es un tema fácil. Y para poder hablar de todos estos temas, hoy contamos con la presencia de Carlos Cabero, que es el director general del negocio logístico en Seur, con Pepa Abejón, que es Sales Manager de Agility, con Fran Magdalena, que es CEO de Pelican, que es Software de Logística, y con Javier Lugris, que es el director general de Gerandi Riesgos y Seguros. Y sin más, os dejo con nuestro secretario general, Jesús Freire, pues Jesús, todo tuyo. Muchísimas gracias, Íñigo. Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Y, bueno, Íñigo es el presidente de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, de AMBE. Y dado que lo que queremos hoy es tener un debate muy interesante con los panelistas que tenemos invitados, quiero lanzar una primera pregunta para todos vosotros. Y también quiero recordar a todos los participantes que tenéis la opción de usar preguntas y respuestas, que la tenéis abajo, para lanzar preguntas a los panelistas para la tercera fase de la mesa redonda, para que respondan a vuestras preguntas. Pues esta primera pregunta para todos los panelistas invitados sería, bueno, en primer lugar, cómo se han adaptado vuestras empresas a la situación provocada por la pandemia en general y, sobre todo, el impacto que ha tenido sobre la logística y la alta demanda de bicicletas producida, sobre todo, a raíz del desconfinamiento. Así que, os doy la palabra, pues, ¿qué tal? Bueno, pues comienzo yo. A ver, yo represento Agility Spain, que somos una multinacional, una transitaria, que nos dedicamos al transporte internacional como Core Business. Tenemos muchos clientes que son vuestras marcas de bicicletas que queréis traer a todos los lugares de distribución de vuestra marca. ¿Qué es lo que ha hecho Agility para afrontar lo que está ocurriendo? Pues para velar por los intereses de sus clientes, que sois vosotros, lo que ha hecho es alianzas con las navieras para intentar que el servicio que se está originando mejore un poco y no sea absolutamente tan desastroso. Entonces, ha hecho eso y, bueno, también ha instaurado un departamento que se llama Hang Carrier, que para la automoción ya existía. Y, bueno, eso significa que en un momento dado, si lo que se necesita es algo muy concreto y pequeño que se pueda transportar, pues ir a por ello, traerlo como equipaje de mano y entregarlo rápidamente. Bueno, yo si queréis, te cojo la palabra Pepa. Yo soy Carlos Cabero del Grupo SEGUR, del Grupo BPD. Para nosotros la verdad es que es un momento tan raro, es un momento tan complicado. Cuando empezó la pandemia, todos nosotros, de alguna manera, era imposible que planificáramos lo que luego ha pasado. Inicialmente, nosotros vimos una caída del 30% de nuestros clientes, de la producción de nuestros clientes, pero automáticamente, bueno, pues todo lo que se fue a través de la venta online, hicimos casi un 50%. La verdad es que fue tan concurso, fue tan rápido, que fue difícil acoplar. Sobre todo determinados sectores, ahí pongo, por ejemplo, todo lo que fue la primera, todo lo que fue la venta de elementos para dentro de la casa, la bicicleta estática, yo no sé, los miles de bicicletas que se han vendido, bicicletas estáticas, rodillos, cintas de correr, todo lo que era primero para ir para el interior. Y entonces, de eso vendimos miles, pero además de esto, es que se paró la gran fábrica del mundo. Entonces, ahí depende, y ahí estáis vosotros, a los que os cuyo, muy abastecidos, poco abastecidos, y entonces realmente, bueno, también un momento que ahora te pueden decir, oye, ¿qué decisión tomaste en aquel momento? Es que en aquel momento nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, habría que tomar decisiones sobre una situación de incertidumbre como no hemos vivido jamás. Y entonces, bueno, eso es lo que de repente nosotros nos encontramos, os digo, en una situación de caída y de repente una situación de crecer un 50%, abrimos un montón de infraestructura, contratamos casi a 2.000 personas para poder trabajar con la dificultad de poner a trabajar a la gente en estos momentos. Y entonces, la verdad es que, yo os digo que yo lo he vivido también en primera persona, la primera sensación era de a ver por dónde, a ver por dónde va a salir esto. Entonces, ya cuando ya empezó todo a ordenarse y a organizarse, pues ya empezamos todos a ver los que tuvimos, porque esto ha caído por varios, el sector de la bicicleta, pues claramente ha sido creciente, otros, todos los que se dedicaban a deportes colectivos, pues una caída, vamos, a plomo, mientras que todos los que se han sido deportes individuales, pues se han disparado en el crecimiento. O sea, realmente a cada uno le ha caído de una manera diferente. Lo que sí os puedo decir es que, hombre, todo lo que es internamente, no en lo que es la parte transitaria, todo lo que es la distribución interna, hemos tenido que crecer porque el B2C, pues, se ha disparado. Y eso, pues, lo estamos viendo y vosotros lo estáis viendo también y lo vais a ver sobre todo en todo lo que es la parte de los componentes, todo lo que es la parte de... Porque cada vez, bueno, pues la bicicleta está llevando un nivel de especialización y de customización, que ya cuando te compras una bicicleta, luego te empiezas a comprar el componente, las cámaras, los piñones. O sea, que realmente yo no soy un experto en esto, pero lo que sí que veo es que la gente invierte mucho dinero en su bicicleta. O sea, que yo creo que nosotros, desde luego, estamos preparados para hacer la distribución. A nivel logístico, pues, claramente, lo que pasa es que en nuestros almacenes no hay bicicletas porque las habéis vendido todas. Y entonces, ahora, cada vez que logramos recibir un contenedor, lo único que podemos hacer es un cross-talk porque lo tenéis todo vendido. Según llega, hacemos cross-talk y ya se ve directamente para él. O sea, que nosotros estaremos encantados de que acabéis moviendo a abasteceros y estar con abasteciendo por encima de la demanda y que podamos tener algunos de nuestros almacenes que hoy los tenemos vacíos de bicicleta. Gracias, Carlos. Bueno, si queréis, tomo yo la palabra. Mi nombre es Javier Lugris y represento ayer, Andy, Riesgos y Seguros. Los señores de los seguros, que en este caso son divertidos porque son seguros de transporte y siempre pasa algo y siempre hay que estar ahí atendiendo a nuestros clientes. Es verdad que tenemos, bueno, pues un número considerable de clientes, fabricantes o distribuidores de bicicletas y ¿con qué nos hemos encontrado? Pues fundamentalmente en el seguro de transporte, pues en el tramo de importación, asesoramiento en cuanto a establecer unos capitales asegurados adecuados, incluso también consultas, porque habéis crecido una barbaridad y empresas que a lo mejor no estaban preparadas o no tenían el asesoramiento adecuado, pues ya sabéis que el seguro de daños de una bicicleta pues es necesario porque como tengamos que estar a lo que indemnice la naviera en cuestión, pues lógicamente lo que os van a pagar es insuficiente. En definitiva, incrementos de capitales asegurados porque los pedidos son más voluminosos y eso en la parte de importación-exportación y luego en lo que es la distribución que hablabas tú, Carlos, del B2C, de lo que es el reparto domiciliario, pues claro, es que habéis incrementado el valor unitario de las bicis una barbaridad y donde antes a lo mejor preocupaba menos que se perdiera una bici de 2.000 euros, pues ahora se falta una bici de 7.500 o por ahí. Entonces, hemos visto un incremento sustancial de los valores asegurados y en definitiva, pues por ahí ha ido encaminado nuestro apoyo a este sector tan atractivo. Gracias, Javier. Fran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Feral Magdalena. Soy director de desarrollo de negocio de Pelican, que es un software de delivery y distribución de última milla. Y la verdad es que nosotros nos hemos adaptado a este periodo, pues creciendo salvajemente, te diría, porque lo comentaba antes Carlos, ese 50% de crecimiento de ventas online, pues muchas empresas han visto que la única forma que tenían de vender era online y donde la logística de última milla era un factor clave que hasta ahora ha un poco descuidado. Y ahí, pues hemos tenido muchas oportunidades de ayudar a las empresas a comunicar mejor a sus clientes dónde estaban sus productos. A nivel de bicicleta, pues un factor muy interesante que se nos ha dado es que han aparecido infinidad de pequeños nuevos actores en el delivery, de última milla, último metro, pequeñas empresas, incluso emprendedores, que con bicicletas, con patinete eléctrico, con algún tipo de vehículo eléctrico, pues están empezando a hacer competencia a otras grandes marcas y donde no han tenido ningún tipo de software de control. Y ahí, pues, han acudido a nosotros buscando esa herramienta que les ayudará en su negocio y sobre todo en comunicar a los consumidores finales dónde estaba su entrega, que ha sido un poco el caballo de batalla de estos meses en la logística. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a todos. Respuestas muy interesantes a esta pregunta muy general, pero me gustaría hacer ahora una ronda de preguntas un poco más concretas. ¿Te parece, Carlos? Empezamos contigo. Mencionaba, bueno, vuestra experiencia desde fuera, la visión desde fuera del sector, ¿no?, pero con gran importancia en la logística en España y fuera de España. ¿Qué cambios esperáis que se produzcan como consecuencia de la pandemia y el boom de la víctima? Como bien digo, como ojos de espectador externo, pero que seguro que tienes una opinión muy relevante. Bueno, yo te diría que, a nivel de lo que es toda la parte de reparto, no veo que vaya a haber grandes cambios ni tenga que haber grandes cambios. No afecta. Realmente hay determinados otros sectores como el textil o otros sectores que están realmente a nivel de crecimiento o de volúmenes, ¿no?, de crecimiento, o los grandes players del e-commerce o de Amazon que están generando y están moviendo el mercado de la distribución, ¿no? O sea, lo que es la bicicleta. La bicicleta para mí, lo que está cambiando, ya os diría, a nivel logístico son dos cosas. Uno, separaría lo que es las bicicletas nuevas, todas las eléctricas, primero porque vienen ya premontadas y sí que está cambiando el volumen y el volumen va a ser un tema importante en la distribución y también tendrá impacto en el costo de la distribución y luego también todo lo que entendemos que se está desarrollando para la última milla a día de hoy, la bicicleta, en todo lo que es la parte del delivery se está haciendo aunque se venda online, se entrega, se está entregando en tienda, pero todo lo que es la parte de componente, recambios, etcétera, sí que creo que se va a meter dentro de lo que es la nueva parte de la distribución de última milla en lo que será la parte de las tiendas de conveniencia, los lockers y empezaremos a utilizar la que hoy por hoy no se está utilizando. Y yo creo que no solamente lo que es la parte de la entrega, sino que, bueno, pues yo sí que creo que ahí va a haber un crecimiento muy potente en la parte online, tengo clientes que tienen componentes y que veo que están creciendo de una manera clara y ahí lo que tenemos cada día es que darles una solución a la gente para que lo pueda comprar, para que les sea sencillo, para que podamos ser cada día más ecológicos, que yo creo que este es un tema que antes lo comentaba Fran, pero yo creo que es otro tema, mira, hoy estoy justo centrado a una reunión porque es nuestra estrategia green que tenemos y entonces yo creo que esto además unirlo a la bicicleta va a ser un tema clave, todo lo que sea el delivery, pues hay que decir todas las grandes marcas de deporte que están uniendo sus entregas en entregas green y esto yo creo que será otro tema que habrá que tratar en su momento porque yo creo que la bicicleta tiene que estar completamente ligada a que su, a todo lo que es la parte del delivery se haga se haga se haga ecológicamente y bueno eso es lo que te puedo decir o sea yo creo que no va a mover o sea nosotros es lo que te decía lo que decía antes no tenemos no tenemos problemas a nivel de movimiento de la bicicleta lo digo que no tenemos bicicletas en nuestros armazones porque las que teníamos pues claramente las han vendido y eso es lo que bueno pues se irá regulando porque bueno antes hablaba también del tema de la bicicleta no solamente es que ahí Íñigo cualquiera de vosotros pueda hablar mucho mejor que yo pero en fabricación es que no es solamente la casa que está fabricando es que todos los componentes necesita de un montón de otras fábricas que son todos los componentes que le tienen que abastecer que si no le abastecen no puede montar la bicicleta para el viernes o sea que al final es todo un conjunto de un conjunto de proveedores que se necesita para montar una bicicleta y esto es un poco un poco lo que está pasando y entonces está todo desajustado porque lo que ha pasado ha sido una situación absolutamente brutal yo creo que que ahora pues poco a poco antes lo decía también Pepa pues el tema de los precios porque todo se va normalizando porque todo ya va teniendo pues bueno el mercado lo vamos abasteciendo y yo creo que se está normalizando la situación Muchas gracias Carlos ahora tengo una pregunta para ti Pepa ya que ha salido mencionada ¿cómo ha evolucionado la situación en términos de logística internacional desde el inicio de la pandemia? Especialmente ¿qué impacto ha tenido por ejemplo en costes o también en la gestión de contenedores? Bueno el transporte internacional para desgracia de todos se ha visto negativamente influido debido a que cuando se empezaba a regenerar el flujo internacional sobre todo a partir de septiembre del 2019 se han incrementado los fletes de una manera muy agresiva ¿por qué se ha originado esta situación? Pues porque la mayoría de las navieras que gestionan el flujo entre Extremo Oriente o Faris y Europa han limitado de forma muy importante los buques de su propiedad y esto ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el que el sector vuestro ha sido uno de los más afectados precisamente por haber crecido por el factor coyuntural de la pandemia COVID-19 se ha incrementado porque mucha gente después de poder salir de sus casas lo que quería hacer era un deporte individual eso ha originado una oferta de este producto pero en una situación en que el comercio estaba pues bastante bastante afectado ¿qué es lo que se ha producido? se ha producido una práctica oligopólica de las navieras en la pandemia del COVID-19 eso es lo que ha ocurrido en el transporte internacional y para incidir en ese tema al haber una práctica de oligopolio realmente imagino que habrá tenido un impacto en precios ¿puedes estimar cómo ha sido el incremento? pues mira más o menos vamos a hacer un ejercicio de memoria pues en marzo del año pasado del 2019 podíamos tener unos costes por contenedores pues de 900 mil dólares para un 20 pies de 1800 2000 para un 40 2200 2250 dólares para un 40 highQ el año el 31 de diciembre estamos hablando de que los costes han sido de 4500 5000 para un 20 pies 8900 para un 40 normal estándar y 9500 10.000 para un 40 highQ es decir ¿qué es lo que ha ocurrido? que se ha por lo menos duplicado el coste del transporte eso es lo que ha ocurrido en transporte internacional pero no solamente eso el problema principal no lo tenemos lo tenemos en el coste porque repercute en el producto del que estamos hablando y de los que la mayoría de la gente que nos está escuchando son usuarios el problema es que para hacer un ejercicio y dar un buen servicio pues normalmente desde el Faris hasta los principales puertos de Europa o los de España por los que entran las mercancías podemos estar hablando de un tiempo de tránsito de entre 35 40 días más 2 antes de salir los contenedores de los barcos y luego 3 desde la llegada del puerto hasta el destino final de los almacenes donde se almacenan las bicicletas y pueden empezar a salir y ahora mismo solamente para poder sacar el contenedor de los orígenes estamos tardando como unas 3 semanas en realizar los bookings con las navieras porque no hay apenas equipos no hay equipos y encima están haciendo unas prácticas que para los que conocéis un poquito el transporte internacional se llaman black sailings es decir salidas en negro todas las navieras desde hace dos meses concretamente desde que han comenzado el año una vez al mes tienen una salida en negro es decir no sacan contenedores no sacan contenedores los contenedores se quedan en los puertos de orígenes sin salir con lo cual esto ya incrementa por lo menos en una semana o 10 días más los tiempos de tránsito de lo que eran habituales de lo que eran habituales y de lo que la gente estaba acostumbrado sobre todo las fábricas de bicicletas los fabricantes de bicicletas muchísimas gracias Pepa es increíble tener estos datos tanto de incremento de tiempo y de precios al menos duplicados los precios es algo impresionante pero creo que cuando hablabas de contenedores a veces llega a multiplicarse por cuatro el precio lo que es algo que sin duda puede tener un gran impacto en el sector muchas gracias Pepa os recuerdo a los participantes que podéis ir lanzando vuestras preguntas en preguntas y respuestas para la siguiente ronda y mientras tanto Fran también tenemos cuantas preguntas para ti bueno en primer lugar ¿cómo veis el sector de la bicicleta de empresas cogeceis soluciones logísticas y sobre todo ¿cómo creéis que la tecnología el software pueda ayudarnos de alguna manera las empresas del sector a mejorar el suministro y el abastecimiento? pues bueno la verdad es que un poco respondiendo a la segunda pregunta ¿cómo puede aportar la tecnología a este problema que está viviendo este sector? creo que lo comentaba antes Pepa en algún momento de su respuesta inicial pues aportando información aportando visibilidad a los diferentes eslabones de esta cadena sobre todo a los consumidores finales que creo que son los más afectados ¿dónde está mi bicicleta realmente? que haya esa comunicación hace seis meses la esperaba pero ahora no sé nada y de repente consigo hablar con alguien y me dan otros tres meses de plazo bueno creo que conseguir tener ahí más información creo que ayudaría a todo el mundo claro conseguir prevenir prever la demanda yo creo que es imposible en esa situación creo que nadie nadie imaginaba lo del COVID ni mucho menos y yo creo que lo que ha pasado con las bicicletas tampoco nadie lo imaginaba una vez entró el COVID esto era inimaginable así que yo creo que la información la visibilidad el compartir información con todos los actores creo que es fundamental para resolver este tipo de dudas ¿cómo lo vemos desde nuestra compañía tecnológica? bueno pues lo comentaba un poco antes y hace dos años pues nunca hablábamos de la bicicleta en el sector de la distribución y del delivery el último año pues diría que uno de cada cinco clientes que nos llega pues es precisamente porque está empezando una actividad de reparto en bicicleta porque quiere buscar un software porque quiere comunicarse con sus clientes o sus proveedores y en eso pues es muy interesante ¿no? probablemente España ha dado un salto muy grande en los últimos meses comparado con otros países de Europa con el uso de la bicicleta el uso recreativo bueno ya era muy importante pero el uso pues industrial empresarial pues ha dado un salto muy grande que yo sí creo que se vaya a mantener incluso después del COVID porque viene impulsado por la otra gran tendencia ¿no? esta tendencia green comentaba Carlos y esto pues yo creo que no va a parar muy bien muchísimas gracias Frank creo que tenemos algunas preguntas del público por aquí ya y también por supuesto tenemos pregunta para Javier que no nos hemos olvidado de ti ¿que os ha llevado a empezar a trabajar con empresas del sector de la bici? porque entiendo que bueno ya trabajáis con alguna pero tenéis más y más interés en el sector y bajo vuestro punto de vista ¿cuáles son los principales riesgos asociados a la logística en torno a la bicicleta como pueda ser el robo o ciberseguridad? Bueno la verdad es que habría que cuestionarse por qué no trabajar o qué razón hay de no trabajar con la bicicleta en un sector tan atractivo ¿no? tan atractivo desde varios puntos de vista oye por un lado evidentemente el auge el crecimiento de las ventas nosotros estamos allí donde se mueve la mercancía y donde hay volúmenes y el volumen de bicicleta se ha incrementado de manera sustancial y por tanto bueno aparte por tanto pues creemos que damos ese valor añadido que todo el mundo habla pero bueno que es verdad que el tema de los seguros y en el seguro de transporte son complejos tener un montón de legislaciones específicas ¿no? de cada tipo de transporte y demás y en eso pues oye algo sabemos entonces hemos pensado que la bici para nosotros ahora mismo es una gran oportunidad los cúmulos de capital que se producen en las importaciones la distribución luego quieras que no los riesgos también han experimentado un cambio en el sentido de que fundamentalmente el valor unitario como he dicho antes ha crecido de manera increíble ¿no? eso hace que que bueno pues que los los amigos de lo ajeno como si dijéramos estén mucho más más pendientes de todo ello luego si queréis hablamos un poco de cómo se han podido incrementar el tema de robos y demás ¿no? pero nos hemos visto con empresas que de verdad es que ha cambiado su estructura logística y tienen retos para para poder garantizar su mercancía durante el transporte es la estancia y demás y luego la otra parte es el tema de imagen ¿no? la imagen de la bicicleta me preguntabas el por qué dirigirnos al sector de la bicicleta pues sinceramente bueno pues todo todo lo que tiene que ver con vida sana con el tema de de movilidad sostenible y en definitiva pues un estilo de vida acorde a los tiempos que hay por eso nos hemos animado la verdad que es un placer bueno pues estar formar parte de esta alianza que AMBE ha promovido en el sector de la bicicleta ese es un poco el resumen ¿no? porque no no hay razones para no estar con vosotros muchísimas muchísimas gracias y gracias también Javier por la mención de la alianza del sector de la bicicleta que como sabéis estos encuentros se hacen en el marco de esta alianza un poco para unar al sector detrás de una plataforma en la que podamos intercambiar experiencias aprender y compartir hay muchísimas preguntas en preguntas y respuestas creo que aquí hay una que va dirigida directamente para ti Pepa pregunta por aquí sobre el canal de Suez vaya yo hoy no quería estar aquí ya os lo digo espectador anónimo pregunta ¿qué previsiones tenemos del efecto que va a tener el barco que está agarrado en el canal de Suez en los plazos de llegada de containers y de solución y bueno si podéis a lo mejor brevemente decir también lo que ha pasado en el canal porque quizás no todo el mundo lo sabe bueno ayer para todos los que no lo sepan en el canal de Suez que es un canal que atraviesan todos los barcos que vienen de Singapur de Taiwán tienen que atravesar para llegar a Europa encalló un barco llamado Ever Given de la naviera Green Ibérica encalló quiero decir que bloqueó el canal de suelo los canales son muy estrechos y se quedó lateralmente con lo cual no puede pasar no puede pasar y lo tiene bloqueado la situación están en el día de hoy yo estoy continuamente mirando mirando el móvil porque la solución se esperaba en que hoy quedase desbloqueado el canal de Suez es decir que consiguieran enderezar el barco que lo ha provocado y que empiece el trasiego del resto de los barcos a atravesar el canal de Suez entonces a nivel transitario ayer amanecimos desayunamos con esa noticia y lo único que hicimos fue los que teníamos en ese barco contenedores pedir la lista y avisar a los clientes de lo que su contenedor estaba en ese barco yo he de decir que a nosotros a nivel de clientes que pertenecen a esta asociación no hay ninguno sí que tenemos clientes bueno que uno lo conoceréis todo el mundo pero no se puede mencionar por la ley de privacidad de datos pero es un cliente español de textil que trae de todos los sitios con lo cual creo que todos me estáis entendiendo de bicicletas clientes nuestros de Agility Spain no hay ninguno pero que es lo que ocurre que eso es una cosa que ya lo tenemos solventado no tenemos en Agility Spain ningún contenedor de clientes que sean fabricantes de bicicletas pero hay otros clientes de otro tipo de core business que es lo que ocurre que cuando se empiece a desbloquear y se solucione que este barco se enderece y empiecen a caminar empezarán a continuar saliendo el resto porque esto es como una fila entonces saldrán el resto de los contenedores pero los contenedores que han salido de los diferentes puertos van a tener que hacer otra escala e irán atravesando y el tiempo de tránsito se alargará es decir que para que todo el mundo lo entienda lo que va a ocasionar lo que ha ocurrido con este encallamiento de este barco es más retraso del tiempo estimado de tránsito del contenedor habitual que esté trayendo las bicicletas para los fabricantes si son 35 días pues serán 40 45 o 50 es decir va a haber un retraso en todo el tránsito de comercio internacional de todos los barcos que tengan que atravesar el canal de Suez Perdona Pepa a raíz de lo que acabas de comentar hay una pregunta que ha hecho Tony Amat que dice ¿qué previsión plazo se estima para la normalización del transporte desde Asia propiamente? Pues supongo que si antes era una fecha ahora desde luego acaba de variar de forma drástica ¿no? A ver eso es una pregunta muy general porque no se puede estimar se estima lo que se puede lo que se sabe es que en cuestión de hoy o mañana el canal de Suez va a quedar ya completamente habilitado para el tránsito de los contenedores porque está previsto que se termine próximamente la operación de poner recto el barco que lo ha bloqueado eso es lo que se sabe y a partir de ahí empezarán a seguir transitando todos los barcos que están ahora mismo ya dentro del canal de Suez todos los barcos que hayan salido ¿vale? empezarán a restringir y aminorar la marcha para llegar al canal de Suez de una manera paulatina eso a través de las instituciones navieras se va a ir gestionando porque no pueden llegar todos a la vez tienen que hacer pues como semáforos y van a decir pasan estos pasan estos pasan estos pero al usuario que tiene que saber es que sus bicicletas que hayan salido van a llegar más tarde va a haber un retraso un retraso que no se puede yo no puedo deciros van a ser 10 días más 15 días más porque a lo mejor hay suerte y son 5 días nada más pero a lo mejor son 20 es decir ahora mismo lo que hay que hacer para mejorar esta gestión es que quien tenga contenedores que haya salido ya de un puerto que tenga que atravesar el canal de Suez tiene que hablar con su empresa con la empresa transitaria que le esté manejando ese transporte internacional y preguntarle mi contenedor tal número tal 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 que está en este barco cuando estiman ustedes que lo podré tener porque lo que estamos haciendo las empresas transitarias es contactando con las navieras y las navieras todavía no nos están dando la solución de decirnos este va a salir aquí nosotros estamos avisando tenemos en este barco estos contenedores estimación y todavía al día de hoy cuando yo me he venido de la oficina todavía no nos habían confirmado qué previsiones tienen es decir esto va a ir bastante despacio pero confiamos en que no sea un problema grave es decir yo calculo que en 10-15 días está regularizado el tránsito internacional a través del canal de Suez gracias Pepa pues eso creo que te añade más trabajo y además te añade tiempo a la espera de quien esté esperando algún avicio o algún componente hay aquí una pregunta que es la pregunta del millón abierta a cualquiera a cualquiera de los panelistas pregunta Fernando Benito Monreal bueno en resumen si si ha llegado este bueno tenemos un boom pero este crecimiento y esta tendencia ha venido para quedarse ¿cómo ven el sector una vez estabilizada la pandemia? abro a quien quiera yo por lo que he oído de nuestros clientes y demás bueno yo soy de los seguros pero algo desde luego estoy inmerso en este tema y sobre todo lo que siempre se me ha quedado que me decís vosotros es ese gran reto que es que España después de todo este boom recreativo tal la bicicleta eléctrica ¿por qué no? todo el tema de riders y de repartidores que estáis comentando que es un auge y que desde luego va a producir pero está también el gran reto de la bicicleta urbana que tenemos un recorrido todavía muy importante para llegar a los niveles que están en otros países de nuestro entorno entonces siempre me habéis hablado de que esto no es una moda y de que todavía hay varios escalones que crecer ahí lo dejo votando yo creo que es una forma de vida y que a lo mejor no crece tan disparadamente como se ha producido en el último trimestre porque lo que hubo es un parón y en comparación ha habido un gran crecimiento pero yo creo que la bicicleta es un producto que vende que es bueno y todo lo que es bueno yo creo que va a seguir incrementándose su negocio Mi opinión es que realmente la gente que está diseñando este mercado es gente muy mágica y la verdad es que cada vez se encuentra un nicho nuevo de mercado cuando de repente han visto la bicicleta urbana como un nicho y ahora pues yo me encuentro gente por la ciudad por todos lados que vas con el coche y tienes que ir con cuidado no llevar a nadie por adelante y de repente la bicicleta eléctrica que se está rompiendo de una manera espectacular está ampliando la edad del uso de la bicicleta pues yo creo que ya la puedes usar hasta los 110 años te quiero decir porque ya con la bicicleta eléctrica puedes ir y puedes disfrutar de la bicicleta durante toda la vida por supuesto yo os lo puedo decir que nosotros tenemos carbo bikes que tal que vamos a decir que se distribuye pero tampoco creo que vaya a ser es uno más pero y luego también todos los deportistas cada vez más yo me gusta mucho el deporte y cada vez que ves un deportista el entrenamiento ya no es corriendo ya no está es en bicicleta porque es poco lesiva es realmente muy o sea para cardio es fabulosa y todo lo que son las articulaciones etcétera y entonces las cosas entonces realmente está tan unida tan unida la bicicleta a la salud y ahora con esta tendencia que hay ahora de salud general y que todos queremos cuidarnos y que todos queremos pues estar en de alguna forma pues la verdad es que yo creo que la bicicleta tiene una marca que yo creo que en esos puestos nos acabamos en la bicicleta yo como como ciclista aficionado como gran aficionado al ciclismo hay una una variable que imagino que el sector contempláis que no sé qué impacto tenga pero yo lo que he detectado es un gran 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 aumento del mercado de segunda mano pero brutal como creo que se quedará el sector yo creo que los precios de consumidos van a tener que bajar para competir con esas otras líneas de mercado que se han abierto por culpa de estos problemas logísticos Muchas gracias Íñigo ¿Algo que añadir? Bueno estoy de acuerdo a preguntar un poco también para el sector para nosotros y justo pues antes de de que se uniera que se uniera todos los espectadores estábamos hablando de este tema del sector cómo ha ido evolucionando cómo evoluciona y esta era un poco la pregunta que decíamos si del millón esto ha venido para quedarse yo creo que que se quedó ya hace muchos años mucho tiempo y los que llevamos mucho tiempo en este sector pues casi año a año decíamos o hay que crecimiento algún día se parará o hay que crecimiento algún día se parará pero no se para no se para y yo hace muchos años comentaba tenemos yo creo que un sector muy divertido muy dinámico pero con unos productos que van cambiando año a año y si no año a año cada dos años surge algo nuevo y pues pensamos en el pasado cuando bicicletas tenían suspensión delantera después de lo de suspensión después de una motivación inteligente después entra grave la hora las e-bikes están irrumpiendo y en España pues todo el tema de movilidad en ciudad pues estamos muy atrasados con respecto a otros países de Europa y esto es algo que que ahora mismo todo el mundo habla de ello y que es crecimiento para el sector entonces ¿cuándo va a parar? pues yo espero que nunca y el boom desde luego que tenemos ahora pues yo decía en el encuentro anterior y lo digo desde hace tiempo pues hemos tenido un tsunami pero claro no podemos tener muchos más tsunamis pero desde luego que lo que tenemos va a quedarse si se queda que la movilidad cada día es más importante la ciudad si lo es y que nuestro sector está muy vivo y va a seguir estándolo indudablemente sin lugar a dudas pero pero estos crecimientos desde luego no podemos crecer ni podemos pensar que el crecimiento que podemos tener este año es sostenible durante muchísimos años no pero el crecimiento sí que va a ser sostenible y de hecho desde hace pues décadas estamos creciendo y creciendo y creciendo y seguimos creciendo esperemos que sigamos así ¿no? Muchas gracias hay otra pregunta por aquí de Jonathan Martínez sobre otro de los booms que estamos viviendo el de las Cargo Bikes me consta que alguno de vosotros ya trabaja con Cargo Bikes o habéis estado mencionando la logística de última milla y bueno pregunta si contemplan las agentes de transporte eso es la última milla y de nuevo la pregunta pregunta del millón y si creen que han venido para quedarse o si todavía tienen más potencial por desarrollar Sí bueno yo os lo decía antes yo creo yo creo que se van a utilizar tienen las capacidades que tienen te quiero decir o sea que los centros de las ciudades claramente al final no van a poder entrar coches van a entrar solamente vehículos eléctricos pero esto lo vamos a ver te quiero decir nosotros tenemos un plan para electrificar o sea tener vehículos green y repartir ya en verde completamente 20 ciudades para 2025 y hay una tendencia clara o sea cerrar los centros de las ciudades a que cada vez oye pues la huella de carbono lo que os decía también un poco todo lo que es todo lo que es la marca green lo tenemos claro todos los distribuidores y que no y que tenemos que ir hacia ahí por lo tanto nos lo están demandando o sea el mercado no lo está demandando las grandes casas las grandes casas nos están diciendo que es que quieren es para ellos importante no contaminar y están dispuestos a parar yo creo que el que llegue primero sinceramente al final va a tener un diferencial y luego también te diría que hombre no claramente todo no va a poder ser con la bicicleta pero sí que la bicicleta va a estar yo estoy absolutamente absolutamente seguro ya está pero va a estar más o sea pero lo que pasa es que ahí tendrás vehículos eléctricos tendrás lo que es la bicicleta eléctrica yo creo que el concepto de la Cargo Bike pero no vista solo la bicicleta con el cajón grande delante sino vas a tener otros modelos un montón de modelos que a través con todo esto con toda la electrificación que está habiendo y toda la evolución que está habiendo en todas las baterías con el tema de los coches al final yo os digo que esta esta inversión espectacular que se está haciendo en esta línea va a ayudar a que la bicicleta eléctrica pues cada día pues sea más tenga más autonomía sea mejor y al final pues yo creo que yo creo que sí que va a estar yo sí lo creo gracias Carlos oye tengo una pregunta que me ha surgido antes cuando estábamos hablando un poco del seguro que yo creo que nos afecta a todos pero Javier vosotros si puedo que aseguráis tanto a empresa como a particular todos sabemos lo que ha sucedido últimamente sí pero la bicicleta se ha puesto de moda y se ha puesto de moda a robarla tenemos desafortunadamente un montón de tiendas de butrones pero también creo que de camiones ¿no Carlos? que alguna vez han entrado y se han llevado Pepa yo no sé en el transporte internacional si esto está afectando y de qué forma pero ¿cómo veis qué se puede hacer? ¿cómo se puede asegurar cómo podemos tener una seguridad tanto en el transporte como a nivel individual? Bien bueno lo que os decía es verdad que ahora se ha producido un incremento en los robos de bicicletas tanto durante el transporte que no me ha parecido espectacular ese crecimiento durante el transporte pero sí en tiendas en tiendas que por supuesto todos hemos visto me imagino bueno me parece que ayer hubo un robo que salió en Castellón y hace relativamente poco otro aquí en Madrid en San Sebastián de los Reyes el tema de tiendas bueno tiene un problema que es bueno la necesidad de ser atractivos en el tema del escaparate y la y la y la bueno la falta de protección muchas veces en el tema de tiendas pero vamos que hay soluciones en el mercado para asegurar las mismas también es verdad que el capital asegurado en tiendas se está incrementando mucho en eso las compañías pues suelen ser un poquito restrictivas y cuando ya estamos hablando de capitales serios se exigen una medida de seguridad determinadas sí que es verdad que hay faltas bastantes faltas en el transporte faltas que vienen ocasionadas pues oye pues porque es que la bicicleta en el fondo ya tiene un precio elevado la salía en el mercado negro precisamente esta restricción que tenéis o esta esta rotura de estoco como lo queramos llamar bueno pues hace que en el mercado negro esto salga sin ningún problema y y luego también por qué no decirlo la proliferación bueno los riders se están también presionando mucho los riders de de delivery de bueno pues tenemos constancia de que de que claro están pendientes de a ver si sale una bicicleta por buen precio también algunos del sector en absoluto quiero ni mucho menos pero pero nos estamos encontrando que 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 bueno que luego por otro lado también es verdad que la explosión del e-commerce ahí Carlos lo sabrá las redes de transporte se han tensionado una barbaridad es decir ha habido momentos de unos picos que prácticamente eran inasumibles por parte de la red de transporte ya no hablemos en el dichoso Black Friday o en navidades o lo que sea todo toda tensión en la red de transporte de distribución significa por naturaleza no por no por negligencia un menor control quizás sobre las mercancías entonces bueno para todo ello el seguro pues lo que confiere pues es un seguro de daños que indemniza en base al valor de la mercancía y que puede llegar a cubrir las faltas de la mercancía es decir estos hurtos encubiertos que se producen con bastante frecuencia esa es un poco la idea sobre el tema de robo luego está el tema de robo a usuarios que la verdad es que ahí sí que se ha incrementado de manera hay estadísticas que hacen ver que pero en el tema de usuarios sinceramente pues ya es un es un segmento en el que cada una de las compañías tiene su solución tú decías Frank que la tienes asegurada la tuya la que tienes ahí detrás bueno me imagino que pero sí que es verdad que es donde más frecuente hay que es la a mí me la robaron por cierto en el garaje de mi casa con una radiante le puse un antirrobo Javier Javier has visto que Frank se la ha subido a la oficina es que ya vale tanto dinero yo me la metería claramente en la habitación yo desde entonces me la subo es que son muy caras entonces claro al final yo tengo la suerte de ser amigo de Javier y tal director de Mérida y me lleva todos los años y me va enseñando bicicletas nuevas y tal claro siempre me impresiona con una bicicleta de última modelo pero claro te dice lo que vale y ya digo a ver si me voy a caer con la bici y aquí lo debajo de la bici antes de caerme con la bici o sea que la verdad es que es una maravilla tener la ocasión de comprobarlo pero es verdad que hoy en día ya tiene una tecnología que al final son productos que se están comiendo productos de lujo y entonces bueno pues la gente claro se convierte mucho más otra actividad para quitarlas hablabas hablabas de la demora y el alargamiento de los tránsitos en la mercancía eso también es un riesgo añadido que ahora está pasando no solo para las bicicletas sino para todas las mercancías esos tránsitos intermedios o incluso en origen en puertos que no tienen por qué ser especialmente seguros pues también aumentan la probabilidad del hurto y del robo efectivamente yo creo que una de las cosas principales y lo aconsejo con yo creo que un poco de sabiduría es que para mejorar la gestión todos los fabricantes de bicicletas que utilicen transporte internacional tengan ases aseguradas sus mercancías porque el transporte en sí no hay nada seguro no hay nada seguro pueden pasar millones de cosas las cosas más extrañas pueden pasar desde que un contenedor se caiga al mar desde que haya un incendio desde que se quede un contenedor encallado entonces todo esto el valor que puede dar la empresa transitaria a su cliente no le va a a devolver el todo el valor de todas las 300 bicicletas que vayan en el contenedor es una cantidad sin firma entonces yo creo que a nivel particular yo lo tengo claro porque yo tengo una y una que para mí ya efectivamente se ha convertido casi en un artículo de lujo por lo que estamos diciendo porque el coste ya empieza a ser un poquito elevado pero yo aparte de particular yo creo que todos los fabricantes de bicicletas deben tener un seguro y un seguro que les cubra cualquier incidencia sabiendo que bueno con las limitaciones que como especialistas como tú les haréis notar que están exentas pero que por lo menos por lo menos tengan la tranquilidad la tranquilidad de que tienen un contenedor asegurado que eso ya es bastante Muchísimas gracias y tengo una pregunta para Fran hemos estado hablando de la logística de última milla se ha mencionado varias veces las cargo bikes los riders y hablamos de soluciones ¿qué soluciones crees que pueden mejorar la logística de última milla desde vuestro punto de vista tecnológica o no? Pues la verdad es que creo que hay tecnología hoy en día suficiente para ayudar en este sector y sin embargo te diría que el principal punto de solución no está en la tecnología probablemente está en los procesos en la forma de hacer los negocios lo comentaba Carlos brevemente pues ayer llegaron a mi casa dos repartidores de Amazon en momentos distintos y por la tarde pues ayer no pero pudo haber llegado el de Seguro en este caso yo creo que esto tiene que tiene que normalizarse y con todo este tema de cargo bikes empresas de último metro que le digo yo pues está tendiendo a unificarse esos micro hubs urbanos de reparto final donde hay empresas en bicicleta patinete que hacen reparto para diferentes carriers y que llegan una única vez a un cliente en el día son procesos es posible que muchas empresas no de la bicicleta sino de general se replanteen el tema de los stocks y del stock cero y del just in time y del china y del demás pues es posible que tengan que cambiar un poco la estrategia yo creo que las soluciones pasan por los procesos de negocio por tener más información por compartirla más entre los factores y luego la tecnología nos ayudará evidentemente cuando hay un Uber en esa tecnológica que los riders el que está más cerca del envío se lo asigna y lo entrega pues todo esto ayuda pero en este caso creo que la tecnología no está en el foco de la solución yo creo que lo que está en el foco de la solución es conocer las previsiones es decir que hay una comunicación muy 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 grande en estos momentos es muy muy importante que todos los afectados en el en la cadena en la cadena para que no se rompa haya muchísima comunicación desde el momento en el que se tiene conocimiento de cuándo puede estar preparado un contenedor para poderlo llevar a puerto para luego poder dar un schedule para luego cuando se reciba aquí para luego cuando se pueda descargar y para cuando se pueda entregar es decir la comunicación la comunicación es vital vital y además de una gran ayuda para que todo salga lo mejor posible eso es principal la confianza y las previsiones y la constante comunicación puede ayudar un poco a resolver o por lo menos a minorar los efectos de todo lo que estamos viviendo en cuestión de transporte y me sucede yo os digo yo os digo yo doy mi visión y tal del transporte es la evolución o sea con el desdoblamiento que ha supuesto el B2C es imposible ahora mismo poner gente en la calle para repartirlo eso y entregarlo en las casas eso tener claro que eso no es viable no podemos poner las suficientes bicicletas pero tenemos que poner a la mitad de la gente de la población en bici y repartir eso no es viable o sea lo que va a crecer y vais a ver crecer muchísimo es todo el concepto de tiendas de productividad en el caso de nuestro que se llama nuestra red que hoy por hoy ya tenemos más de 2200 puntos y toda la red de lockers que cada día estáis viendo más hay un montón de empresas que están teniendo que están poniendo tenéis Amazon tenéis lo que de muchas empresas que distintos carrers lo pueden lo que nos vamos a acostumbrar es a salir de nuestra casa a recoger las mercancías siempre en una situación de proximidad cerca de nuestra casa y donde de alguna manera la distribución vamos a poder de alguna manera agrupar ese reparto porque si tenemos que repartir uno a uno tendríamos que poner tanta gente en la calle que realmente bloquearíamos las ciudades eso no tiene ningún sentido en ninguna productividad o sea que lo que veréis en el futuro crecer en España no estamos pero te quiero decir tenemos países donde todo lo que está distribución ya en puntos de conveniencia pues está rotando el 70 o el 80 en España todavía estamos en un 8 pero tú coges por ejemplo en Francia están un 25 en Portugal por ejemplo están casi en un 45 o sea te digo que tienen es es una evolución que claramente lo vamos a ver porque con la evolución del e-commerce lo vamos a ver esto no se va a producir para la bici la bicicleta no se va a repartir así pero todo lo que es el componente de todos los componentes que hay alrededor de la bicicleta se van a repartir así eso es lo que es lo que y ahora que hablamos tanto de tecnología estábamos mencionando el software y tal existe también Javier algún riesgo del tipo de la ciberseguridad os habéis lanzado todos como en todos los sectores a e-commerce y a tiendas online y es evidentemente pues es transversal evidentemente no es un riesgo específico de vuestro sector pero es verdad que nosotros ahora estamos bueno pues estamos en esa dinámica de concienciación sobre lo que supone el ciber riesgo dentro de una empresa las empresas logísticas las empresas fabricantes ya tienen un componente tal de tecnología de digitalización que puede suponer la paralización de la de la actividad de cualquier empresa y eso en los en los volúmenes de ventas que vosotros estáis manejando actualmente el parón de 4 o 5 días o el parón de 10 días y y es mejor no 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 recordar todos los casos que está viendo últimamente porque en empresas que era impensable que pudiera pasar bueno pues todo eso pues es un análisis que hay que hacer de los riesgos y y yo he visto empresas que antes no tenían ese componente de tienda online se han lanzado y ahora prácticamente venden más online ¿no? Inigo no sé si si es así nos en determinados players vuestros ya venden más online que físico entonces el tema de ciber riesgos para nosotros es como si dijéramos ahora mismo el el trending topic del seguro porque está todo el mundo pues pues realmente alarmado a ese respecto esa es un poco la la reflexión que os hago a todos aquellos que estéis en este entorno digital que me imagino seis todos Bueno Javier lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar toda la venta online y quien no estaba pues ha tenido que entrar corriendo y sobre todo porque en un primer momento y con los confinamientos y antes de ver cómo la situación iba a evolucionar hubo pánico pánico es decir cómo vamos a evolucionar si nuestras siendas están cerradas cómo podemos sacar nuestro producto cómo podemos existir cómo podemos continuar con el negocio abierto y en los primeros momentos la única forma de seguir con el negocio abierto era el canal online entonces pues esto ha sido acelerarlo sobre esto hay un espectador que nos pregunta y dice qué porcentaje de ventas se está haciendo por canal tradicional y qué porcentaje por e-commerce pues en este momento no lo sabemos estamos recopilando todos los datos y esperamos tenerlo pronto y saber cuál ha sido el porcentaje al menos aproximado que ha crecido naturalmente ha crecido de una forma muy notable pero cuál es el porcentaje ahora mismo de la venta digamos tradicional a través del canal de siempre y del e-commerce todavía no sabemos pero bueno que ha crecido muchísimo sí en cuál es el porcentaje y pronto esperamos a verlo así es decía dicen aquí a nivel de seguridad no creéis que esos lockers de proximidad sean menos seguros que la entrega puerta a puerta pues aquí Carlos creo que te toca no yo creo que no yo cada vez cada vez bueno tienen una tienen tecnología están en sitios que normalmente están segurizados que están guardados tienes llevas un código al final esto se abre con un código cuando eso te pasa en un código metes el código lo vas a abrir no hay las tiendas de proximidad son tiendas con las que tienes acuerdos que no tienen por qué tener ningún problema de hecho nosotros estamos trabajando en muchas tiendas y no estamos teniendo ningún problema trabajamos en alguna mercancía o sea que no hay no hay no hay problema yo creo que eso esto es infrenable eso se va a implantar y lo vamos a ver va a ser mucho más sencillo primero porque cada día estamos menos en casa eso tenerlo en cuenta ya la de los porteros la gente en el servicio doméstico cada día hay menos y entonces al final es muy difícil encontrar a gente también para que esté en su casa es mucho más sencillo para alguien al final decir oye tengo aquí al lado una floristería que es un punto picar y yo cuando estoy volviendo a casa pues me acerco un momento y recojo mi paquete la pandemia no le ha venido bien a los locas ¿no? no la pandemia no creo porque los locos yo siempre lo he pensado como una ventaja ¿no? de yo no estoy en casa y tal pero ahora como casi siempre estoy en casa pero bueno en lo que sí que coincido Carlos completamente yo la verdad que tengo bastante presencia en el centro logístico o es eso o lo otro es insostenible entonces es que no hay que es la pregunta de la persona pues nosotros tenemos yo también te digo yo tampoco creo que es que vayamos a quedarnos yo creo que hay una parte de todo esto hay una parte que se va a quedar del trabajo hay una parte que se va a quedar y tal pero al final o sea volvemos a salir de casa espero que salgamos de casa y que vamos a hacer una situación lo más normal posible y entonces bueno pues volveremos a tener este tipo de problemas y esto es una solución porque al final tienes que agrupar en algún sitio y no puedes desagrupar porque al final toda esa desgrupación es gente en la calle y llega un momento en que no puedes invadir las ciudades bueno tendremos que salir de casa sin duda a coger la bici eso por supuesto a montar la bici hay que tenerlo siempre claro y se me ocurre las cargo bikes como una opción perfecta para rellenar eso un poco así que lo veo oportunidades para el sector bueno lo están diciendo los riders la cargo bike hay un montón o sea la bici eléctrica que te dio tendremos 100 años y seguiremos montando servicios que no lo podremos ahora mismo ya lo veremos Inigo mencionaba que este sector no deja de crear cosas nuevas de hecho varios de los términos que usamos ahora no existían hace poco los desconocíamos los riders las cargo bikes etc así que sin duda creatividad no nos falta y el sector es divertido y tiene un muy buen futuro no sé si por aquí se nos ha olvidado alguna otra preguntilla pasamos ya de las 6 de la tarde podemos quizás alguna otra nos da tiempo bueno Daniel Castellano dice estos problemas logísticos no habré una posibilidad para el desarrollo de factorías locales y producciones nacionales pues creo que esta es una pregunta también para nosotros Daniel sí indudablemente pero yo no sé si ya solamente es por la pandemia pero afortunadamente la industria nuestra desde hace años pues tiene ya nuevos actores tenemos algunos fabricantes en España que hacen unos productos fabulosos para la gente que o para las marcas que trabajan fuera no es tan fácil como muevo una fábrica y ahora la tengo en un punto y ahora la deslocalizo y la pongo en España no es no es tan sencillo pero sí abre desde luego nuevas oportunidades de negocio indudablemente y de hecho creo que por completar lo que comentaba Íñigo nos consta que muchas empresas españolas dado la hay mucha demanda de componentes realmente están también ayudando a dar respuesta a esos componentes que faltan para la fabricación de algunas bicicletas y nuevas oportunidades hace poco incluso nos contactaban del sector de la de la aeronáutica que también están buscando otros áreas de negocio y les interesa también trabajar en un tema como la bicicleta y la unión aeronáutica bicicleta es algo que nunca habríamos imaginado pero parece ser que hay también áreas de posible cooperación ¿alguna otra preguntilla que se nos escape? Yo no veo ninguna pendiente hemos recogido casi 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 todo pues si pues si os parece bueno creo que podemos ir cerrando el debate también comentaros como habíamos dicho antes que bueno estos encuentros del sector se organizan en el marco de la alianza del sector de la bicicleta que promueve AMBER la asociación de marcas y bicicletas de España y continuaremos teniendo próximas ediciones en el futuro próximo de hecho me gustaría recordaros que el próximo encuentro será el 11 de mayo también en este horario con este formato y estará en torno a turismo cicloturismo y salud y bueno le doy la palabra a Íñigo por si quieres decir algunas palabras de cierre y agradecimiento si agradecer a todos los asistentes y a los panelistas y lo que decía en el encuentro anterior es difícil sacar tiempo y realmente pues lo agradecemos en el alma el siguiente encuentro pues os presentaremos al nuevo presidente de AMBER que ya no seré yo y Jesús sí que continuará con nosotros así que pues ha sido un placer compartir estos encuentros con vosotros y un saludo y un abrazo a todos un abrazo fuerte muchas gracias otro abrazo chao chao